¿Cómo fue detenido? ¿Y de qué lo están acusando? Por el que subió acá. ¿Él cuánto tiempo tiene de estar detenido? Tiene 2 meses. ¿Qué edad tiene? 15. ¿En qué trabajaba él? Él trabaja así. Él fue un chaval que él no aprendió mucho a trabajar. ¿Trabajó agrícola? ¿Pero usted ya le aseguraron de que él está ahí? ¿Cuántas veces lo viste? Una vez. ¿Qué le contó él? El médico fue que no le iban a dar a hoy en este mes. ¿Y dónde fue que él lo detienen? ¿Cómo lo agarran? Él iba para allá, para mi cama. ¿Y que la policía lo llamó? No, yo no sé. Pero yo me dio cuenta por un sobrino mío que iba para allá también. Sí. No sé. No sé. No sé. ¿Estuvo el tiempo en Siona? Sí. Sí. ¿Desde Siona la trasladaron? Sí. ¿Desde Siona la trasladaron? Sí. ¿Desde Siona? ¿Es la policía de Siona? Sí, es de Siona. ¿Y no está acusado en Siona ni aquí en Managua? No. No. Porque tiene 15 años cumplidos, ¿verdad? ¿De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas? Que definen en su artículo 1, es niño toda persona menor de 18 años. Eso así establece la Convención de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los niños. ¿Verdad? Entonces, por definición legal y de esa Convención que, dicho sea paso del artículo 71 de nuestra Constitución, señala que la Convención de los Derechos Humanos de la Niñez en el Estado de Nicaragua dice que la Niñez goza de protección especial y particular, lo que establece incluso el código de la Niñez. Y le da un valor particular que no lo establece así con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Uno dice, en el artículo 71 de la Constitución dice que la Niñez goza de protección del Estado. Y dice, para tal efecto, la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la Niñez ya tiene una validez completa. plenamente lo establece la Constitución 71. Eso significa que en todas las disposiciones legales, judiciales, administrativas, que se adopten con respecto a niños, personas menores de su escena, tiene, dice, particular en cuenta el interés superior de la niñez en esas medidas de protección. Bueno, de tal manera que en el marco de esa Convención de la Niñez de Naciones Unidas, el Estado de Nicaragua, al tener privado de libertad a este niño, uno, debió ponerlo ante la autoridad competente de conformidad al Código de la Niñez, que en su libro sobre la justicia especializada de adolescentes establece que una vez privado de libertad en 24 horas está a la orden de autoridad competente. Tiene más de dos meses de haber sido privado de libertad. Y no solo eso, sino que nos cuenta a su mamá que no lo han acusado. No. 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 No.